Música Buenos días. Buenos días. Un trabajo formal, científicamente hablando, que se ha realizado en Colombia para estimar pérdidas y es la primera aproximación que tenemos nosotros sobre las poblaciones que están en los suelos de Colombia. ¿Qué efectos tienen sobre materiales comercialmente utilizados? Principalmente estos materiales son sembrados aquí en la sabana de Bogotá. Un poco de contexto mundial. Como ya lo hemos hablado, la enfermedad está presente a nivel mundial. Tenemos un reporte para 2009 de 61 países con presencia de la enfermedad. En zonas templadas, esta enfermedad llega a producir disminuciones en el rendimiento entre 50 y 100%. Son valores muy similares a los que tenemos aquí en el trópico para Colombia. En el caso de las hortalizas, para 2014, según Agronet, las crucíferas representaron un 4% del área sembrada en Colombia respecto a las demás hortalizas. Y en términos de producción, tenemos que el repollo se produce aproximadamente 100.000 toneladas al año. Para brócoli y coliflor estamos hablando de menos de 20.000 toneladas de producción en fresco al año. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? El objetivo fue responder a esta pregunta básicamente, que es ¿Cuál es el impacto en el rendimiento de materiales de repollo, brócoli y coliflor sembrados en Colombia de la enfermedad en términos de rendimiento? ¿Cuánta disminución generan las poblaciones de plasmodiófora en los cultivos comerciales de Colombia? ¿Cómo se realizó el estudio? Lo primero fue definir los materiales a utilizar. Aquí tenemos los tres materiales que utilizó Camilo. Repollo híbrido Delus es el material más sembrado en Colombia, sobre todo aquí en la sabana de Bogotá, que es la zona principal de producción de crucíferas. Es un material altamente susceptible a la enfermedad. En brócoli utilizamos un híbrido, una variedad que se llama Calabrese, que también es altamente utilizado en las zonas de producción. Y para evaluar el efecto de la enfermedad en el coliflor, utilizamos un híbrido denominado Snowball. El inóculo venía de esta maleza o esta planta arvense asociada al cultivo de crucíferas y hortalizas que se llama mostaza amarilla. La especie es Brásica Rapa, subespecie Rapa. Esta fue la fuente de inóculo. Esto viene del centro agropecuario Marengo. Se tomaron raíces infectadas con agallas. Se hizo el proceso de almacenamiento, lavado y preparación de inóculo. Este es el esquema de cómo se realizó la inoculación de los materiales. Se realizó un sustrato que era dos partes de suelo libre de patógeno. Esto se llevó a cabo en un suelo donde nunca habían sembrado crucíferas. Y una parte de arena peña, que es esa arena amarilla que ven allí. Se mezcló en esa mezcladora de cemento. Esos son los invernaderos de la Facultad de Ciencias Agrarias, aquí en la universidad. Y se elaboró este esquema. Aquí podemos ver qué parte del sustrato utilizado para el crecimiento de las plantas estuvo inoculado. La bolsa tenía un radio de 25 centímetros y se inoculó a una profundidad de 50 centímetros. E iba inoculado los 10 primeros centímetros de sustrato. El inóculo casi era saturado. Básicamente quedó esporas de resistencia por gramo de suelo. Ahorita les digo los tratamientos que se utilizó. Se ubicó un plástico para evitar la contaminación de ese suelo por parte del patógeno. Esto fue lo que se midió en este trabajo. Básicamente se midió. Fenología por la escala BBCH, que es la emisión de hojas en términos de la parte vegetativa, y el tamaño de la cabeza, después de la fase de floración. La otra medida que se obtuvo fue la altura de la planta, el peso fresco de cabeza, que es el principal componente de rendimiento en este tipo de cultivos. Es el peso fresco lo que se mide y lo que le importa al agricultor o productor. También medimos diámetro de cabeza y peso seco de la cabeza. Para determinar un rendimiento estimado al final, se utilizó una densidad de siembra de 40 centímetros por 40 centímetros, la distancia entre plantas, que es la densidad de siembra estándar a nivel comercial en la sabana de Bogotá, y en general en las regiones donde se producen crucíferas. Para determinar este rendimiento estimado, usamos esa densidad de siembra y nos daba un aproximado a 62.500 plantas por hectárea y lo multiplicamos por el peso fresco de cabeza, que es el componente de rendimiento principal para las crucíferas. ¿Qué probamos? Son tres tratamientos principalmente sobre los tres cultivos. Está el control, que no lleva ninguna aplicación de inóculo, está libre del patógeno, el sustrato. La segunda prueba que hicimos fue, utilizamos un sustrato con mil esporas de resistencia por gramo de sustrato, que son esos primeros 10 centímetros que se inoculan. Y el tercer tratamiento fue, los primeros 10 centímetros de sustrato estaban inoculados con un millón de esporas de resistencia por gramo de suelo, por cada gramo de sustrato que estaba en los 10 primeros centímetros había un millón de esporas de resistencia. Hicimos análisis de perfiles de medidas repetidas entre sujetos, ANOVA, multivariante y las pruebas de normalidad por Clomogorov. ¿Cómo resultados? ¿Qué obtuvimos? Vemos el resultado respecto al crecimiento de la planta, a los cambios en el momento en que inicia la formación de cabeza, que es la formación del órgano comercial, que es esa cabeza que vemos en el brócoli, el coliflor y el repollo, y la parte amarilla es la parte vegetativa. ¿Qué encontramos acá? Nosotros en repollo encontramos que en el tratamiento control, que es la primera línea de arriba, la formación de cabeza inició a los 105 días después del trasplante. A partir de este momento dejó de emitir hojas la planta y empezó a hacer el llenado de la cabeza. Para el segundo tratamiento, que son mil esporas de resistencia, que es una densidad que se reporta que en ese momento empieza la aparición de síntomas, a partir de mil esporas de resistencia por gramo de suelo, ya podemos iniciar la infección y podemos observar síntomas. Encontramos que se adelantó la formación de cabeza, lo que significa que el periodo vegetativo tuvo un menor tiempo de desarrollo. Esto es efecto directo del estrés que genera el patógeno sobre la planta. La formación de cabeza empezó a los 91 días después del trasplante, en el tratamiento de mil esporas. Para el último tratamiento, que es una densidad de inóculo alta, una densidad de inóculo que puede generar grandes pérdidas, ocurrió lo mismo, una tendencia a disminuir el momento en que inicia la formación de cabeza. Esto tiene un efecto directo sobre el rendimiento porque al dejar de emitir hojas, estas hojas son las encargadas al final de llenar la cabeza y es la principal fuente de azúcares, almidones y fotoasimilados, que van a ir a la cabeza y posteriormente eso implica una disminución en el rendimiento. Entonces, para el tratamiento de un millón de esporas de resistencia por gramo de sustrato, encontramos que la emisión de hojas paró a los 84 días después del trasplante y este fue el tiempo que faltó en el llenado de cabeza. Para el brócoli, no encontramos diferencias en los diferentes tratamientos. Tenemos las plantas sin inoculación, las plantas sometidas a mil esporas de resistencia y sometidas a un millón de esporas de resistencia. No encontramos diferencias. Todas iniciaron a los 77 días después del trasplante de la formación de cabezas. Eso es para el brócoli calabrese. Para el coliflor, encontramos resultados no tan consistentes como con el repollo. En el caso de control, el que no estaba inoculado, la formación de la cabeza del órgano comercial comenzó a los 91 días después del trasplante. Sí hubo una disminución del tiempo de formación de cabeza para el tratamiento de mil esporas de resistencia que inició a los 77 días. Y el caso del tratamiento con un millón de esporas de resistencia, esa emisión de hojas se detuvo a los 84 días después del trasplante y aquí empezó la formación de cabeza. En general, lo que vimos es que el efecto de la enfermedad es estresar la planta en su desarrollo fenológico, lo que hace que se disminuya el tiempo de la fase vegetativa, que es la responsable al final de llenar esas cabezas de brócoli, del repollo y el coliflor. Entonces, el patógeno está generando estrés que disminuye esa fase vegetativa y que en últimas tiene un efecto directo en el rendimiento de estos cultivos de crucíferas. Respecto a la altura, este es el promedio de crecimiento diario durante el ciclo de cultivo. Al final, se evaluó en estos tiempos, días después del trasplante, y aquí tenemos la altura de la planta. Para el caso del repollo hay una diferencia importante. Vemos que durante todo el ciclo de cultivo que inicia a los 7 días y termina el último muestreo a los 120 días después del trasplante, solamente durante la primera valoración, estadísticamente, no hay diferencias en esos valores. Pero a partir del día 21, después del trasplante, ya vemos la diferencia entre las plantas que fueron sometidas a un millón de esporas de resistencia por gramo de sustrato, las plantas sin inóculos y las que tienen mil esporas de resistencia. Entonces, vemos cómo el retraso del crecimiento en términos de la altura de la planta es el efecto directo de la enfermedad sobre el desarrollo de la planta. Pero en términos entre el control que no tiene inóculos y las mil esporas de resistencia, no hay diferencias significativas. Es muy parecido el comportamiento. Aquí no habría diferencias en esa variable. En el caso de brócoli, los resultados son consistentes con la evaluación de la fenología y la emisión de hojas y el momento en que para extensión y como podemos ver a lo largo del ciclo de cultivo, estadísticamente, tiene la misma letra, entonces digamos que los valores estadísticamente no se diferencian. Ese resultado es consistente con lo que les mostré anteriormente. En el brócoli, la enfermedad en esta variedad no diferencia respecto a la altura. Para el caso del coliflor, encontramos un comportamiento combinado respecto a lo que ya vimos en repollo y brócoli. Para las primeras partes del crecimiento del cultivo a los 35 días, más o menos 5 semanas, la fase vegetativa no presenta diferencias respecto al efecto que tiene la enfermedad en esta variable. A partir del día 49, después del trasplante, ya empezamos a ver que el tratamiento con un millón de esporas de resistencia ya tiene un efecto que lo diferencia de los otros dos tratamientos y se nota el retraso en crecimiento de la planta en términos de la altura. Este es un indicador de cuánto está creciendo la planta en términos de centímetros por días y vemos claramente en el control y en el tratamiento con miles poras que son valores muy cercanos, pero ya la diferencia del crecimiento promedio por día se nota muchísimo. Disminuye a 0.3 centímetros en la fase vegetativa y a 0.5 en la fase de la formación de la cabeza. En ese punto la planta deja de crecer, por eso se acerca tanto los valores entre los tratamientos. Aquí vemos el principal componente de rendimiento que es el peso fresco. Esto es lo que le compran a los agricultores en campo. El intermediario que va con el camión a sacar el cultivo pesa las cabezas y eso es lo que le pagan al agricultor y eso es lo que nosotros compramos en las plazas de mercado y lo que compramos en la tienda. Por eso el peso fresco es el principal componente de rendimiento. Tenemos los tres cultivos, el repollo delus, coliflor snowball y el brócoli calabrese y tenemos los tres tratamientos. Aquí podemos ver los tratamientos y podemos ver el peso fresco de cabeza en gramos. ¿Qué observamos ahí? En el caso del repollo encontramos que el control que es planta sin inocular, el promedio se acerca a los 2000 gramos de peso fresco y cuando ya empezamos a ver el efecto de la enfermedad en el caso de las 1000 esporas de resistencia, esa disminución llega a entre 1100 y 1200 gramos de peso de cabeza. hay una disminución casi de 1000 gramos respecto a las plantas que no están tratando con el patógeno. Y para el último tratamiento que es un millón de esporas de resistencia, que es una densidad de inoculo alta, podemos encontrar que en promedio los rendimientos obtenidos fueron por planta de 500 gramos. respecto al control hay una disminución bastante amplia, casi 4 veces se reduce el rendimiento por efecto de la enfermedad, esto es para el caso del repollo. En el caso del brócoli vemos el mismo comportamiento, una disminución casi una línea recta que podemos trazar por estos puntos. En las plantas sin inocular encontramos valores en promedio de 2000 gramos en peso fresco de las cabezas. Para las 1000 esporas de resistencia disminuye otra vez a 1000, entonces hay una disminución de 100% del peso de la cabeza y cuando la presión de inoculo es alta disminuye a valores cercanos a 500 o 600 gramos y se vuelve a repetir la tendencia. En el caso del coliflor este tiene unos rendimientos menores en términos del peso fresco, parte a partir de 1500 gramos. En el tratamiento de 1000 esporas de resistencia por gramo de sustrato encontramos valores cercanos a los 900 gramos y otra vez el mayor efecto es la concentración mayor que son un millón de esporas de resistencia. Encontramos cabezas que pesaron muchísimo menos de la mitad de lo que produce el coliflor snowball en condiciones de sustrato libre del patógeno. Este es el resultado más bonito que se puede ver de este trabajo. Aquí vemos el efecto que tiene el patógeno sobre el diámetro de la cabeza y que en últimas es la disminución del peso de estas cabezas. Aquí tenemos la comparación entre el repollo híbrido delus el brócoli calabrese y el coliflor snowball. En la primera columna vemos el tratamiento control. Vemos el tamaño de las cabezas la equivalencia son 5 centímetros esa es la escala. Vemos cabezas grandes totalmente desarrolladas. Cuando se sometieron las plantas a estas miles poras de resistencia vemos que el efecto de la reducción del diámetro de la cabeza también lleva a una reducción del peso de la misma lo que afecta a los ingresos del agricultor. Finalmente vemos el efecto que tiene el millón de esporas. Estas cabezas comercialmente ya no tienen salida y normalmente el agricultor ni siquiera las saca del lote las deja ahí o el intermediario es el que hace eso. Este es el resultado principal de esta investigación y es se generaron estos modelos para predecir cuál sería la pérdida dependiendo de la concentración de inóculo en el suelo. Para el caso del repollo tenemos cero esporas de resistencia por gramo de suelo. Se puede llegar a una producción de 139.4 toneladas por hectárea. Cuando llevamos esa concentración de inóculo a mil gramos se reduce a 78 toneladas por hectárea y cuando tenemos una concentración de un millón de esporas de resistencia la máxima en el modelo desarrollado en este estudio los rendimientos van a ser de 35 toneladas. Entonces aquí está la pérdida principal del agricultor aquí está la plata y aquí está el problema principal de esta enfermedad. Para el caso del brócoli en cero se pueden llegar a producir 103 toneladas por hectárea en mil esporas de resistencia ya se disminuye a 69 toneladas por hectárea aproximadamente y cuando tenemos una alta concentración de inóculo logramos una producción de 40 toneladas entonces esta diferencia es la que afecta bastante al productor. Lo mismo para el caso del coliflor tenemos un máximo rendimiento de 90 toneladas a mil esporas de resistencia ya tenemos una reducción de 30 toneladas para 60 y cuando tenemos un millón de esporas de resistencia por gramos de suelo logramos solamente 27 toneladas de producción. Para concluir tenemos básicamente tres conclusiones grandes. A mayor concentración de esporas de resistencia de plasmodiófora en el suelo menor es el rendimiento de los materiales comerciales sembrados. Vimos claramente la tendencia a disminuir esas variables que se midieron. Encontramos que la altura de la planta no se relaciona directamente con la reducción del rendimiento causado por plasmodiófora. En brócoli en todo el ciclo de cultivo y en la fase vegetativa del coliflor entonces no es una variable que se relacione directamente con la producción. Pero eso no lo sabíamos al principio por eso se tuvo en cuenta. En este estudio se determinó que el repollo híbrido de luz es el material vegetal que tiene mayor pérdida en rendimiento asociado a la presencia de este patógeno en el suelo. Es decir que en estos tres materiales evaluados con lo que nosotros logramos ver durante los muestreos y los análisis de datos es uno de los materiales más susceptibles a la enfermedad y es uno de los más sembrados aquí así que hay que tener en cuenta eso. Muchas gracias. Gracias.